Os voy a presentar la novedad que hemos lanzado en 12 voltios de Milwaukee. Al final es una máquina más a la familia de 12 voltios. Y bueno, ¿qué comentaros sobre ella? Al final tenemos un atornillador que tiene una longitud de 130 milímetros, ¿vale? Con varias funciones. El principal de ellas, al final, tenemos directamente ya para atornillar con puntas hexagonales de un cuarto. Y tenemos diferentes cabezales. Tenemos un cabezal desplazado para sitios inaccesibles, como podéis ver. Digamos que tenemos aquí la encimera y tenemos una distancia muy pequeña para poder poner el tornillo. Tenemos el típico punta fistec para que no se escapen las puntas, ¿vale? Portabrocas metálico hasta 10 milímetros. Muy importante, como estáis viendo, siempre metálico. En Milwaukee, como siempre trabajamos, trabajamos portabrocas metálicos. Y por último, el cabezal desplazado. O sea, perdón, el cabezal angular. Al final, con esta máquina, lo que nos permite poner a sitios inaccesibles, cuando necesitamos una pequeña longitud, convertimos la máquina en una longitud pequeñísima, ¿vale? Y tenemos una ventaja, que queremos ataladrar y podemos acoplarle sin perder fuerza el portabrocas. Dos velocidades mecánicas, al final estamos usando una máquina de 33 newtons metro. Cosas también que puede deciros de ella, al final tenemos un imán en la parte delantera, que nos permite poner toda la clase de puntas o toda la clase de tornillos. Y como estáis viendo, al final, la ventaja que tiene esta máquina, la longitud que estamos dando y la fuerza que ejercemos, como marca Fuel y como marca Milwaukee. ¡Suscríbete al canal!